La propuesta de invierno es algo que ya venimos repitiendo hace un par de años. Vamos a hacer todo lo que es el receptor invernal desde el 15 al 26. Vamos a armar un grupo nuevo en la Ludo que nos va a llevar entrené de 4 a 6 años todos los días de lunes a viernes de 2 a 5, con 3 veces por semana con natación y el resto hacemos juegos acá dentro del Zoom y el espacio de karate que también disponemos. Bien, bueno, es una actividad que se realiza casi siempre todos los años, también para que la gente sepa cómo tiene que hacer para inscribirse. Sí, por suerte la estamos repitiendo ya bastante seguido, después de la pandemia ya pudimos volver a la normalidad, digamos. Se puede acercar acá al Club Natatorio, en lo que es Mitre y Piedra Buena, las inscripciones se realizan ahí, todavía tenemos algunos cupos disponibles, vienen, dejan el número de teléfono y si no, por cualquier consulta, preguntan por nosotros, tanto por el profe Mariano o por mí. La propuesta anual es muy parecida a la que vamos a proponer ahora en el invierno. Trabajamos también de lunes a viernes. Nosotros decimos que es como un jardincito deportivo, donde tenemos las propuestas de natación 3 veces por semana, tenemos actividades predeportivas, recreativas, de testico-expresiva, tenemos salidas siempre y cuando el clima lo permite. Al estar en el natatorio tenemos la cancha de césped que nos permite salir a hacer actividades cuando los días están lindos. Contamos con 2 espacios como son el Zoom y la sala de karate, tenemos la confitería también para hacer almuerzos, para hacer cenas, para hacer actividades con los padres. Cuando se acerca fin de año tenemos disponible la chacra también en Río Chico, que ya tenemos planificado un cierre ahí con las familias. Entonces, bueno, es una actividad que empezó como una idea, como un sueño de poder acercar a los más chiquitos que todavía no pueden participar del deporte en la escuela deportiva del club. Entonces, nosotros los agarramos desde la recreación. Y los invitamos a que vengan de lunes a viernes, de 14 a 17 horas. Todos los días les brindamos merienda, todos los días trabajamos en pareja pedagógica, siempre somos un profe varón y una profe mujer. Actualmente contamos con 2 grupitos de entre 20 y 25 chicos y siguen anotándose. La idea de nuestro proyecto es que el chico que empieza el año pueda terminarlo, que haga todo el proceso. No solo porque la actividad es muy enriquecedora para ellos, sino porque también queremos generar el sentido de pertenencia, de que sea el ingreso al chico a las próximas actividades deportivas que pueda realizar en el club. Entonces, las familias nos acompañan, el club nos acompaña, nos brinda todos los espacios dentro de los horarios que tenemos disponibles. Por ejemplo, este fin de semana nos vamos a quedar a dormir con todos los chicos, con chicos de 3 años a 5. Los padres están con mucha ansiedad, igual que ellos, que los niños. Así que, bueno, son actividades que hacemos. Alargues de jornada, campamentos, pernoctadas, días de recreación, festejamos el Día del Niño, festejamos Halloween. Así que, nada, todo para ellos. La verdad que a nosotros nos encanta trabajar en este nivel con esta edad. Lo disfrutamos mucho y mucho mejor poder hacerlo en el club que para nosotros es nuestra segunda casa.